Hey buenas amigos que tal, hoy estamos aquí con la Steam Deck y vamos a ver como se instala el Rockstar Launcher en SteamOS de una forma muy fácil y sencilla Primero de todo nos vamos al modo escritorio, una vez aquí abrimos nuestro navegador y entramos en el Rockstar Games Launcher Vamos a descargar esta versión de Windows sin ningún problema, le damos en Save File y lo va a dejar en la carpeta Download Perfecto, abrimos ahora Steam sin salirnos del escritorio y añadimos un producto que no es de Steam Damos en Buscar, la ruta es la siguiente, Home Deck Downloads, vale, si no sale nada no hay ningún problema, le damos aquí en All Files y aquí la tenemos La seleccionamos, le damos en Abrir y ahora en Añadir Seleccionados, perfecto, la buscamos aquí en el buscador, ya apareció Clic derecho y nos vamos a Propiedades, ahora en Compatibilidad forzamos el uso de la herramienta específica de Proton En mi caso como no me funcionó con el experimental, vamos buscando el 7.0, ha ido perfectamente Cerramos aquí y le damos en Jugar, está instalándose como veis, vamos a esperar a que acabe Perfecto, se ha instalado ya, le damos de nuevo en Jugar y ahora sí se va a abrir el configurador, vale, de lo que es el lanzador Por lo tanto vamos a poner Español de España, aquí estaría, continuamos, continuamos de nuevo, otra vez Aceptamos esto, continuar, continúo de nuevo y ahora está instalando lo que son las librerías de Windows Esto lo vamos a desmarcar y cerramos, perfecto, esto ya lo tenemos Ahora clic derecho y ya podemos desinstalarlo sin ningún problema, vale, se queda ahí limpio Perfecto, el lanzador ya no está pero ahora sí tenemos instalado el launcher Así que vamos de nuevo a añadir un producto que no es de Steam, vamos a buscarlo Vamos aquí hacia arriba y la ruta sería la siguiente, os lo dejo abajo también todo en la descripción Todas estas rutas, Home, Deck, ahora en vez de Downloads nos vamos a Local, Share, Steam, Steam Apps, Compat Data Y ahora como veis tenemos dos carpetas, normalmente la carpeta más larga es la que acabamos de instalar En este tipo de instalación, estas más cortas y más pequeñas son las que instala el propio Steam En este caso podríamos ir buscando por fecha de modificación o también por las carpetas que desconfiemos que son Vale, entramos, pulsamos en PFX, también ahora en Drive C, nos vamos a Users, Steam User, Desktop, vale Y si aquí no sale nada, el mismo proceso, All Files, lo tenemos aquí, vale, añadimos, le damos a Abrir Y ahora en Añadir Seleccionados, como veis lo tenemos aquí ya Bien, ahora un tanto de lo mismo, clic derecho, nos vamos a Propiedades y forzamos en Compatibilidad El uso de la herramienta que es el Proton Experimental Bueno, en este caso como tampoco me ha funcionado antes voy a poner ya el 7.03 Ahora nos vamos en Acceso Directo porque lo único que hemos creado ha sido un acceso directo Vale, lo que hacemos ahora es darle en Explorar y para que os sea más sencillo le dais 3 veces en esta carpeta hacia arriba Encontráis Program Files, entramos aquí, ahora nos vamos a Rockstar Games, Launcher Y vamos a buscar de nuevo el Launcher Exe que lo tenemos por aquí abajo, aquí estaría Le damos en Abrir, perfecto, ya lo tenemos, podemos cerrar aquí, ahora se lo quedaría darle en Jugar Vale, y como veis ya se está abriendo y actualizando el Rockstar Games Launcher Esperamos un momentillo, perfecto, tenemos ya aquí el Social Club, nos dice que nos bloqueemos Ahí estamos, yo voy a clicar estas dos pestañas Aceptamos Bien, esto lo voy a saltar y como veis ya tenemos por aquí el Launcher Vamos a instalar ahora GTA V para que veáis como funciona Aquí le voy a dar en OK, no voy a tocar nada sobre las rutas Y está instalando Perfecto, ha acabado ya, podemos darle en el Play Y como veis se va a abrir y ahí amigos está iniciándose ya como veis sin ningún problema Pero bueno se puede jugar también perfectamente desde Steam OS Tan solo nos venimos aquí a Biblioteca fuera de Steam y lo tenemos aquí instalado Le damos en Jugar, ahí está conectando con los servicios de juego de Rockstar Vamos a darle en Jugar Y bien amigos aquí estamos ya con el GTA V como veis La verdad es que está increíble Este juego está muy bien optimizado Madre mía me están disparando Si os ha gustado el vídeo dejad un buen like y suscribiros Activad también la campanilla porque se vienen vídeos muy buenos al canal Que estoy seguro no os queréis perder Esto ha sido todo amigos por el vídeo de hoy Yo ya me despido, espero que estéis como digo muy bien Nos vemos en siguientes vídeos Hasta luego, chao ¡Gracias!